Hay toda una polémica generada por el servicio militar obligatorio. Como estamos en el gobierno de los progres, donde hay que usar armas es horrible, desconociendo que los ejércitos del mundo son los que mantienen los países libres y en democracia. Pues yo quiero contarles que orgullosamente soy descendiente del general José María Cabal, prócer de la independencia, que mi esposo José Félix Laforí prestó servicio militar en la base naval, graduándose con honores, que mi hijo Juan José se ganó una beca de excelencia deportiva para practicar el fútbol en Canadá, recién graduado del colegio, y al llegar ya tenía su cupo en la universidad donde todavía no ha terminado sus estudios. Que su intención, porque su corazón pertenece a los soldados y policías de Colombia, es hacer el curso de profesional de la reserva. Hace unos meses habló con el general Moreno y está absolutamente dispuesto, porque esta familia ama la fuerza pública. Mi hijo Santiago tiene serios problemas de espalda, ha estado en tratamiento hace más de dos años, no vive en Colombia, pero estoy segura que le hubiera encantado también servir a esta parte. Yo he sido invitada varias veces a hacer el curso de Sidenal, finalmente estoy decidida, me encanta hacerlo y también quiero contarles que tengo un sobrino que prestó servicio y fue soldado regular en Estados Unidos, ciudadano americano, estuvo en la guerra de Irak y también es otro héroe que ha servido a la libertad, no de Colombia, los países aliados. Para todos esos que creen que es que los ricos, los pobres, los unos van a la guerra, los otros no, que no digan mentiras. Este país lleva años sufriendo los estragos de la violencia y de la violencia de la extrema izquierda, que fue la primera violencia importada desde el exterior. Miles de secuestrados y asesinados, eso no diferenciaba clases. El servicio militar es amor de patria y esta familia quiere a Colombia.